¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy les voy a decir que feliz año nuevo Feliz año nuevo a todos ustedes los que me han seguido desde hace mucho tiempo Y pues les doy muchas gracias porque han estado en el canal Han estado pendientes sobre los videos que publico Y pues los subo porque quiero O sea porque me gusta subir mi contenido Me gusta compartirles qué es lo que hago con las figuras Y pues ahí tenemos unas figuras Y pues feliz año nuevo Espero que se la pasen muy bien con sus familiares y con sus amigos Y pues ya vendrá un excelente año Yo sé que 2020 fue un año muy triste, muy trágico Y que nos enseñó lo más importante Nos enseñó qué es la familia y qué es el amor sobre esta Y pues yo perdí a un familiar por esta enfermedad del COVID Y pues es muy horrible amigos Por favor si van a salir de sus casas Quiero que se pongan cubrebocas Y quiero que guarden su distancia No lo digo yo, lo dice el gobierno, lo dice todo el mundo Y pues yo creo que esto va Yo creo que esto va a parar largo Y pues feliz año nuevo Espero que estén muy bien con sus familiares En verdad los quiero mucho Y les mando un fuerte abrazo A todos ustedes Esperemos que para el año 2021 Que es el que nos espera Vengan más sorpresas Y que esté lleno de bendiciones De alegría y de salud Solo tenemos que sonreír Y aceptar que es lo que Aceptar lo que ya estamos pasando Aceptar lo que pasó Y pues la verdad se siente muy horrible Todo esto, lo del COVID Y pues un saludo Y feliz año nuevo a todos ustedes Ah y esténse pendientes Porque vamos a seguir subiendo videos Voy a seguir Voy a subir haciendo series Voy a hacer la serie de Avengers Voy a terminar la serie de Batman Y también voy a Voy a mostrar mi colección mañana Mañana voy a mostrar mi colección De Titan Hero Series Y de DC No, el de DC creo que lo voy a subir Hasta el día 2 de Enero Para que estén al pendiente Y pues los quiero mucho Y nos vemos Hasta en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!